Decimos que los 100 kilos de traspaso, prima de fichaje, se lo pone en Madrid, o sea que eso que el PSG le da, lo tiene, lo que te digo No, lo tenía, lo tenía en su momento, lo has contado tú, y en 2025 si decides seguir, el 24-25 tiene una cláusula de fidelidad de 100 millones de euros, aparte de la ficha de... Igual, igual, pero en Madrid los 100 se los pone también, si quiere, para que se venga para acá Y de por aquí, ¿cómo se llama? La ficha, ¿qué? Prima de fichaje, ¿qué? Prima de fichaje de los 100, sueldo, el salario ¿Pero qué salario? ¿El de Florentino o el del fútbol del 2025? ¿Qué gana? No, no, el de Florentino o el del fútbol del 2025 ¿Qué le pagan ahora? Pero si está ganando 50 millones de euros neto, ¿no? Aparte de la ficha Claro, es callado que voy Es que si quiere ganar dinero, no vendrá nunca Claro, va a tener que venir, si quiere ganar más dinero, no vendrá nunca ¿Tú conoces algún futbolista, Pedro? Tú llevas en esto bastantes años también, igual que yo ¿Tú has conocido en tu vida de periodista, de profesional, algún futbolista que no esté aquí por dinero? Pregunto No hay Y Guti se quedó en el Madrid No hay Por ejemplo Mira a mí la prima de fichaje o fidelidad que se la meta por donde le quepa Y si hay jugadores que no juegan por dinero, claro que los hay Te pongo el ejemplo de hace dos años y es el señor Camavinga El del año pasado es Chua Mení y el de este es el señor Bellingham Y más que los hay pero yo te digo los más cercanos a mi club Y por lo de Guti añado que él es un hombre de fútbol Un genio incomprendido y una persona que siente el escudo Barcelona no está así por lo que le ha pagado durante estos años a Messi El Barcelona está así por los pauliños, por los trincaos, por el otro y por el de la moto Por todos esos jugadores que los ha Y por Negreta no Soria, jajaja para de llorar hombre Gol del 9, gol de Robert, gol del polaco, gol de Lewandowski Atacó el Barça por el perfil izquierdo Piso en área Alejandro Valde la puso tensita para la llegada De Robert Lewandowski que solo tuvo que tocarla para hacer el primero en el 10 ¿A quién vas a mandar tú a callar payaso? ¿Es que es verte y me pones de una mala hostia que te cagas? Anda vete taparte que creo que este año no estás para sacar mucho pechito En las últimas fechas, el Barcelona para la pretemporada, para la próxima pretemporada Para los partidos amistosos pone encima de la mesa dos tarifas Una con Messi y otra sin Messi Y eso en el entorno de Leo Messi te puedes imaginar como hace Ah, el entorno de Leo Messi Claro, le molesta el entorno de Leo Messi y le molesta Le molesta, claro Lo que tiene que hacer el entorno de Leo Messi es contestar al Barça Que el Barça no va a ser el entorno de Leo Messi Tielo y tierra para poder meter a Leo Messi en la plantilla Pero Barcelona cuando dice voy a jugar una gira a no sé dónde Y cuando llega a la gira de no sé dónde le pone dos precios Uno con Messi y otro sin Messi Y a ti Cristóbal que dos precios te ponen El primero por decir tonterías y hacer el mono U otra por vender humo ¿Cree en la liga española? Nadie cree en la liga española Nadie la cree Credibilidad cero 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 Negreira, la sombra de Negreira Sigue presente Sigue presente Nadie cree en esta competición Es imposible creer en esta competición Pero vamos a ver medio espárrago Cómo me vas a decir que si las sombras de Grey Que si nadie cree Mira yo soy madridista Y yo en lo que creo Es que el Madrid hizo ayer uno de los mayores ridículos de esta temporada Sacar más dinero ahora mismo con el PSG Que es cierto que muchos no se lo creen Porque creen que lo que pretenden va a pedir sacar más dinero al PSG Y después No puede ser eso Yo eso no puede ser Ya no Ya no Ha vuelto el del sueño Lo que ha vuelto es el niño mimado que necesita atención Ya sabe que con Haaland en el City Tiene pie y medio en el Balón de Oro Por no aval de que Vinicius actualmente es más determinante que él Cada momento en la segunda parte El Madrid ha sometido al City El City daba a los leones Que no sé de cómo sacar la penora El Madrid se estaba comiendo al City No fue aislada porque para eso es que el rival Gol de Brin muy bien Pero Con todo eso Aparte de que futbolísticamente El face to face El Madrid ha sido mejor que el City Que el todopoderoso City Que se iba a comer en el mundo Ese Madrid envejecido Que apenas ha salido al descanso No ha ganado el partido Porque ha habido un árbitro Que una roja levosa Con una clavada de tacos Para la parte de atrás Que lo ve en el bar Se calla cobardemente Y eso había quedado 70 minutos con 10 Pero es que encima le dan un gol Que viene de una pelota Que ha salido fuera Y a callar Y a callar Muy grande Tommy Cerrando la boca A los pseudo-citianos Que ni son ingleses Ni son nada Analizando y escuchando Todo lo que estáis diciendo Yo creo que estamos usando El simil O el topicazo De cuando las cosas vienen mal Siempre señala al entrenador Yo creo que la reflexión Tiene que ser mucho más profunda Yo creo que el problema Es una falta de plantilla Yo creo que el Madrid Viene careciendo De una plantilla Realmente competitiva A nivel top máximo Y a las pruebas me remito Y el problema Hay que analizarlo También más profundamente Yo lo estaba mirando Hace un ratito Y he visto ¿Sabéis lo que es el síndrome De Munchonsen? ¿Eh? Ni idea, ¿no? ¿Quién? El síndrome de Munchonsen Es el síndrome De creerse Las propias fantasías de uno No, por el tema entrenador Lo has explicado muy bien Soria Pero el síndrome De tu muchachuches Te lo puedes meter por él ¿Qué? ¿Puedes hacer un corro? ¿Por qué fui campeón de liga Con salones de tres años ¿Qué me estás contando? Como si yo no hubiera detectado eso ¿Qué me has dicho? Fui campeón de liga Campeón Campeón Y, y, y... ¿Y cómo lo celebraste? ¿Y qué te quedaste? ¿Diste la vuelta olímpica al duco? ¿Cómo lo celebraste? ¿No lo celebraste? ¿No lo celebraste? No, no, no No tiene nada que ver No tiene nada que ver No, no, no Escucha, escucha Diste la vuelta olímpica tú Ay, eso no es una obviación ¿Verdad? Venga, hombre, va O sea, si tienes la vuelta olímpica ¿De qué hablamos aquí? Fue antes Fuimos campeones Porque los resultados Coincidieron Que nos dieron el pretítulo Y Huracán Accedió a la vuelta olímpica Anda calla, cobero Y deja hablar al gran Jorge Que consiguió tres años consecutivos La prestigiosa liga argentina Con el San Lorenzo No puedes comparar a Xavi con él La verdad que Mappé Es la estrella mundial Claro Y si pagas 222 millones O 250 La estrella En el vestuario Si te pagas 60 kilos a él Es el que más cobra Con lo cual es más estrella todavía En el vestuario Hay que ponerle la alfombra Y decir Aquí está el número uno ¿Quieres jugar por la izquierda? Pues que juegue por la izquierda Pero como que como Aquí parece que hay que bajarse Los calzoncillos Por un tío Que te ha demostrado Tratarte como a un mierdas Y a un muchacho Que ha dado la cara Por tu escudo Le vais a meter un apatado Y mandarlo a donde el otro quiera Si eso pasa Es que este club Falló a sus principios Es una broma esto Mejor amigo Va a ser Mbappé El primer día Mbappé va a ser un profesional Indiscutible en el Madrid Más Y va a llegar con cierta humildad Al Madrid Porque tiene 14 compasos de Europa Pero cuando llegue al entrenador Y le diga al entrenador Por la derecha Va a decir Eso lo quiero ver yo Eso hay que verlo Eso lo quiero yo Que ponga caritas Mbappé El primer mes Eso ya lo hablaremos Eso ya lo hablaremos De la mano De la mano de Vinicio Del primer día Hay que asumir Que la estrella es Mbappé Pero Josep Bueno, pero Josep Cuando se pone el vestuario Que gana Que le paga 60 Pues si va a poner caritas Que se vaya a otro lado Yo no quiero a un tío Que se crea por encima Del bien y el mal Aquí a ese tipo de jugadores No los quiero Yo es que creo que No eso Ancelotti o los jugadores Creo que aquí todos Han sido culpables Porque el ridículo Del Real Madrid De esta noche Ha sido histórico Histórico Ancelotti ha sido cobarde Ha jugado con 3 delanteros Ha jugado con 3 delanteros Con Rodrigo Con Vinicius Y con Benzema Eh Si quita a Rodrigo Como mucha gente pide Quita a Rodrigo Y mete 4 en el centro del campo Y el City Por lo que sea Te gana Porque es un gran equipo Que diríamos Ancelotti Que es cobarde Que es cobarde Porque el equipo Que ha llevado Al Real Madrid Hasta las semifinales Y que jugó mejor Que el City En la ida En el Bernabéu Lo cambia Y deja a Rodrigo En el banquillo O sea El entrenador Siempre va a tener Todas las que perder Todas las de perder Totalmente de acuerdo Con Edu El entrenador Siempre tendrá Todas las de perder Nos guste o no Y si hubiese sacado Otra alineación Y pierde También se le criticaría Por ello Le ponemos un titular A esta liga Adelante 2-0 El campeón del unocerismo La liga de Negreira Justo campeón Vista el Barça Al Everest También se sube Pero en helicóptero La primera liga De la próxima década Se acabó el debate Sin brillo Pero campeón al fin Azul Y grana La liga de Xavi Xavi ya está graduado A ver a ver Como que liga de Xavi Como que al monte Everest helicóptero Que debate Soria Es fin que cada uno Lo vea como quiera Pero que la cajita De polvos mágicos Te deje a un lado Ah Primero Muy orgulloso Muy orgulloso Yo las horas previas Las he bebido Con unos Mensajes apocalípticos O van a meter 5-6 Esto no les ha visto Llevan 15 partidos Garando todo Goleando todo Jalan El Jalan ese ¿Cuánto va a meter? Dos Un hat-trick Cuidado el póker No lo descartéis Más vale que Curto hoy La campaña de Los Ángeles Si no se acaba la eliminatoria Es que Crossy Madre de los abuelillos Jogasteis el sábado Por el Madrid De Ceballos está acabado Vinicio 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 Verás todo La Champions Es otra cosa Este City Y los que No veis la premia Lo veis Diego Y los que Los eruditos Que seamos de esto Os van a pasar por encima Pobre Madrid Que salga vivo Joder Nos parecía que venía El hombre del saco Si empatamos Lo celebro con mi hijo Y al final Nos vamos a quedar Con si es que Protesta Con si es que No le saluda Yo lo que ya pago Una entrada Y me gasto un viaje Y me vengo a un hotel A Sevilla Para ver a este tío Hacer esas dos cosas Y decirle Los que hay Mis ojos Porque el fútbol Es espectáculo Y estamos acabando Con el espectáculo Y el fútbol horizontal Y persimonioso Y el fútbol previsible Y balonmanizado Y Vinicio Rompe todos los esquemas Por eso empieza a tener Tantos enemigos Porque Vinicio Está rompiendo con la pana Como dicen en mi pueblo Yo Vinicio Es un jugador Determinante Y como no hay en el mundo Pero el Madrid Tiene que cuidarlo Como lo empaño Porque si un día Se va Vinicio El Madrid lo va a pagar Y muy claro Porque es un jugador Letal Y por cierto Con un aliado Que está creciendo Que maravilloso Que es Rodrigo Gólez No Gólez Rodrigo Gólez La dupla brasileña Es muy buena Es cierto que no todos los días Se compenetran al 100% Pero la calidad de ambos Es tremenda Y en los partidos Grandes se crecen Y no desaparecen Se confirma Con esa carta Que envía Quilen Mbappé El club Hace oficial La información Que tú dabas en enero Es me quiero ir No voy a renovar ¿Qué piensas Edu? Pues que Todos decíamos Que Mbappé No iba a moverse Que no iba a dar Un paso Un paso Que pudiera Poner en peligro Su estabilidad En París Su relación Con la afición Que la única posibilidad De que Mbappé Llegara este verano Es que él Se moviera dentro del club Y agitara Y eso ha ocurrido Todos pedíamos Un paso a Mbappé Y eso ha ocurrido El problema Que cuando uno dice 20.000 exclusivas Es que al final Uno acierta Pero en tu caso Edu no es así Nos vamos con la pregunta O mejor dicho Con un titular ¿Qué hay que hacer A partir de ahora? ¿Cómo hay que actuar? Venga Creo que Ancelotti ha firmado Su sentencia Pues después del Nafragio Reflexión Y tomar decisiones Tomar decisiones 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 con pulso firme Mi titular es Guardiola Humilla al Madrid Mi titular es No fenómenos paranormales No partí Bueno Pues para cerrar Mi titular Sería nuevos horizontes En verano El fútbol Tiene que agradecer Que Messi vuelva a España Obvio Vale Nos da rabia En ver en el PSG Que nos llegan imágenes Del PSG Venga A mí me vale Con que Messi haga 10 minutos buenos En cada partido De verdad Es una gran victoria Bueno A mí me vale Eso Pues perfecto Lo que estamos viendo Del Barça del 1-0 Que gana la Liga Vale Con Messi Además de ganar la Liga O además de jugar al 1-0 Con Messi veremos más cosas Es una aportación Con eso de ganar la Liga Lo que haya ganado la Liga Con Messi veremos además Espectáculo Y oye Ir a Montjuic Con Messi Apetece más Pues a más de uno Le sorprenderá Que un madridista Diga esto Pero yo quiero Que vuelva Messi Porque al final Me recuerda a un Last Dance Que en mi caso Me hubiese gustado Con Cristiano Eso y sumarle También más factores Pero La pregunta es Si no es por Vinicius Jorge ¿Se ponen pie? Si me pongo de pie Me pongo de pie Porque fue una noche Mágica para el fútbol Fue una noche Mágica para el madridismo Fue una noche De un gran Hoy nace una estrella Incuestionable Incuestionable Vinicius Junior Es uno de los Bueno El mejor jugador de Europa Y el jugador más importante Que tiene Real Madrid Para los próximos 5 años Espectacular Yo también lo digo Y estoy harto Vinicius es el mejor jugador De la Europa Actualmente A quien me vais a poner El PSG de Mbappé Que está a 3 Del poderosísimo Lens El único que se puede medir Con Vinny Es Haaland Yo te digo que Es más determinante Ahora mismo Vinicius Más que Haaland Yo te digo Vinicius Te reviento la eliminatoria No le puedes parar En el Ezi Haaland Vinicius te hace 3 3 carreras seguidas Y te refiere la eliminatoria Haaland es muy bueno Y te va a hacer goles Pero Vinicius Para mi A día de hoy Es más determinante Que Haaland Creo que Edu no está equivocado A ver me refiero Haaland es una máquina De hacer goles Pero si no le llegan balones No hace nada Vinicius sin embargo Si tiene la capacidad De crear y marcar Algo que el vikingo no tiene Mi más sincera Enhorabuena a los culés De bien Que sé que siempre Me meto mucho Con el Barça Pero la gente que me conoce Sabe que yo nunca deseo El mal a un buen aficionado Del fútbol Pero no os confundáis Felicito a los culés No al Barça